¿Qué ha concluido con el hallazgo de elementos de puntas, podríamos decir? ¿Hubo algún herido, comisario? También celulares, bueno, esos elementos fueron secuestrados y otros también, bueno, que no tienen que estar en ese espacio, por cuanto son, consideran elementos contundentes y que pueden ser utilizados para... ¿Y cómo estiman que ingresaron al interior? ¿Cómo estiman ustedes que ingresaron? Es el motivo por el cual hubo una reacción por parte de algunos de los detenidos, que motivó la intervención policial, bueno, justamente para contenerlos e evitar males mayores. ¿Cuántas personas hay internas en este momento, detenidas? Tenemos... ¿Qué dice el registro? Tenemos 60 personas. ¿Cuál es la capacidad? O sea, tenemos 60 personas y... ¿La capacidad es de 40? Sí, es lo que tenemos, o sea... ¿Cuál es el motivo que hay tanto detenido aquí? ¿Qué organismo tiene que intervenir aquí para descomprimir la comisaría? Bueno, estamos haciendo las gestiones justamente para que sean reubicados en otra dependencia y también, bueno, en un lugar de Alcaidía. Bueno, a raíz de estas requisas, el motivo por el cual las personas, algunos de ellos reaccionaron, molesto, y eso motivó la intervención policial. ¿Estaban reclamando algo, estaban pidiendo algo de carácter judicial, su proceso? No, no, no. O sea, la reacción de ellos fue justamente por el control que siempre se hace y, bueno, es una directiva, bueno, que cumple personas policiales justamente para contenerlos aquí en este parque. ¿Cómo ingresan los teléfonos celulares, comisario, a la comisaría? Bueno, eso es justamente el trámite siguiente. Se puso conocimiento de fiscalía y, bueno, seguramente será motivo de investigación. ¿Fácil, es fácil entrar a un teléfono celular teniendo en cuenta las requisas que se hacen continuamente, comisario? Bueno, eso justamente, como les digo, se están realizando las diligencias, se puso conocimiento inmediatamente a la fiscalía, con respecto también a la reacción de los alojados aquí, también se puso conocimiento de la parte judicial. Bueno, justamente con el fin de contenerlo y que no pase a mayor, bueno, se tuvo que hacer uso de las fuerzas públicas. ¿Solamente la decisión o opusieron a mantenimiento, comisario? Sí, la reacción de los detenidos y que motivó la intervención policial, justamente a efecto de contenerlo y mantener el orden, bueno, a raíz de eso hay cuatro personas, o sea, alojados, bueno, que tienen lesiones, que no nos remiten gravedad. Comisario, ¿es respecto a lo que fueron ya trasladados a un establecimiento hospital público? ¿Qué pasa con respecto a los teléfonos y los elementos que encontraron en poder de los detenidos? ¿Es posible algún vínculo con el personal policial? ¿Por qué pasaron? ¿Cómo llegaron al interior? Bueno, toda esa información se la brindará a la parte judicial y ellos en definitiva, bueno, irán a realizar las investigaciones y establecer... ¿Cuántos teléfonos había, comisario? Hoy encontrono seis. ¿Seis teléfonos? ¿Elemento de punta cuánto, comisario? ¿Cómo? ¿Elemento de punta? Justamente eso, todavía estamos en ese trámite de evaluación, otro elemento que fueron en contra del lugar. ¿Qué va a pasar con el detenido esto? ¿Hay personas procesadas solamente o hay penadas también aquí en la comisaría 42? Hay detenidos que están hace poco tiempo, bueno, que están con las causas en etapa de intrusión, bueno, hay otros también, bueno, que están a la espera, bueno, se han trasladado a otra área. ¿Aquí no debería haber condenados? ¿Cómo? ¿Condenados no debería haber? ¿No debería estar en la carcelaria número 5? Efectivamente, justamente nosotros como policía estamos realizando todos los trámites y hay efectos buenos que sean reubicados en ese ámbito.